Es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida buena! ¡Qué vida bué! ¡Qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega... ¡Precisiones! ¡La procesión va por dentro! Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se evite todos los martes de 12 a 13, aquí por la M1220 Ecomedios. Estaremos con ustedes hasta las 13, con Pilar Wolfett en la producción periodística, con Javier Martínez en la operación técnica, con Fernando Alonso en su habitual columna de Política Internacional, en un día en el que la política internacional está dominada, y no hace falta aclararlo, por las elecciones en los Estados Unidos. Y quien les habla, Marcelo Batis, a cargo de la conducción de este programa. En un día más que agradable, está con algunas nubes del cielo, pero realmente el celeste se impone sobre el blanco de una manera abrumadora, podríamos decir, una temperatura de 20 grados seis décimas en este momento. No se prevén lluvias para el día de hoy, ni para los días siguientes, más allá de algunas nubes, no en el Servicio Meteorológico Nacional, en lo que hay resta de la semana, hasta el lunes que viene, no prevé lluvias. Para hoy se espera una máxima de 24 grados, y ya la verdad, los días que vienen se mantendrán más o menos en esos niveles. Obviamente siempre hay días en que las temperaturas bajan, pero ya creo que no nos vamos a tener que preocupar por llevar abrigos, como lo fue hasta la semana pasada, digamos. Ya estamos en noviembre, con una primavera ya más cerca del verano que del invierno, así que bueno, a disfrutar los buenos tiempos que se avecinan. Por nuestra parte, bueno, tenemos que decir, como dijimos, hoy son las elecciones en los Estados Unidos, seguramente Fernando Alonso se referirá largo y tendido sobre el tema, y tenemos que decir como introducción nada más que más allá de que el demócrata Joe Biden es el favorito, hay varios aspectos a tener en cuenta, primero, la histórica distinción entre lo que se llaman los votos populares y los votos electorales. Recordemos que esta es una elección indirecta, más o menos similar a la que regía por acá en Argentina hasta la reforma constitucional de 1994, si bien con algunas diferencias en Argentina había repartición proporcional, digamos, si bien era indirecta y se podía dar el caso, nunca se dio, pero podía teóricamente darse el caso de que aquel que tuviera menos votos populares tuviera más votos electorales. Había una representación proporcional, si la diferencia era mínima entre el primero y el segundo en una provincia, el reparto de los electores era más o menos proporcional, acá no. En un Estado como Texas, como California, como cualquier otro que gane, aunque así gane por un voto, se queda con todos los electores. Por eso es una lucha palmo a palmo. Y recordemos que en las últimas elecciones, la del 2016, en las últimas elecciones presidenciales, Hillary Clinton, la candidata demócrata, fue la que obtuvo más votos populares y sin embargo el que obtuvo más electores o votos electorales fue Donald Trump, por lo que estábamos diciendo recién. El otro aspecto a tener en cuenta es el peso del voto anticipado por Correo. Primero, recordemos que entre las diferencias que hay entre el sistema electoral estadounidense y la mayoría del resto del mundo, es que primero que no se vota un domingo como se votan casi todos los países, segundo que el día es laborable, la gente vota y se va a trabajar después, los que tienen trabajo, y tercero que existe la posibilidad de voto anticipado por Correo. Y no se trata de casos excepcionales, han votado, algunos dicen, cerca de 90 millones de personas, eso es casi casi el 40% del total de la gente en condiciones de votar. Y hay que tener en cuenta que en el recuento de esos votos por Correo se demora mucho más que el voto presencial, el voto que se hace en una urna como se hace habitualmente, y quizás haya que esperar hasta el viernes, algunos dicen, para contar todos los votos. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, si fueran pocos votos a lo mejor no sería decisivo para determinar quién es el ganador, pero hubo 90 millones de votos, y se estima que Trump tiene más chances de votos de ganar entre los votantes presenciales y Biden entre los del voto anticipado. De lo que puede esperarse entonces es que esta noche en el escrutinio comience una pelea a ver quién gana, ¿no? Y que esta noche Trump esté arriba y Biden quizás mañana o pasado o el mismo viernes lo supere. Bueno, habrá que esperar. Lo cierto que, bueno, están acostumbrados en los últimos años, 40, 50 años con los avances tecnológicos a tener los resultados el mismo día. Bueno, no está de más recordar, bueno, recordar no en nuestro caso, pero al menos lo que nos dicen los libros de historia. En tiempos un poco más lejanos, 60, 70 años atrás, el resultado electoral no se conocía el mismo día. Un caso concreto para aquellos que les gusta la historia pueden leer el libro El 45 de Félix Luna, la elección de 1946 que conservó ganadora Perón, fue por voto indirecto en esa época, bueno, fue el 24 de febrero. El resultado se conoció en los primeros días de abril, o sea, se demoró más de un mes en contar los votos. Imaginan en la actual situación, con la necesidad de tener la información al instante, esperar más de un mes, un mes y medio para tener los resultados de una elección presidencial. Pero bueno, ese es otro de los temas. El otro tema que, como siempre señalamos, seguimos en el día 229 de la pandemia, del aislamiento social preventivo y obligatorio, con las flexibilidades del caso, con algunas provincias que ya tienen más avance que otras, la tasa de letalidad se encuentra en el 2,67%. Son niveles que están estabilizados hace más o menos un mes y medio, dos meses, pero son altos en comparación a los niveles que había, por ejemplo, en julio, cuando fue de menos del 2%. Según el informe del Ministerio de Salud, ayer se habían contabilizado 31.623 muertos y 1.183.131 contagiados, justamente de la relación entre estas dos variables, da la tasa de letalidad del 2,67%. Pero la novedad, bastante auspiciosa, más allá de que después el Ministro de Salud, Ginés González García, salió a poner paños fríos y decir que todavía el tema está en negociación, pero fue el anuncio del Presidente Alberto Fernández, diciendo que Argentina iba a comprar 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, de todas las vacunas que se están ensayando en todo el mundo, aparentemente es la más avanzada en ese sentido. Llegarán unas 15 millones de dosis en diciembre y unos 10 millones en febrero, más o menos, en enero o febrero. Se supone que, bueno, una vez que se complete la llegada de todo el lote, como son dos aplicaciones por persona, con una ventana de 6 meses entre la primera y la segunda aplicación, esto implicaría dosis para 12 millones y medio de personas, esto es más o menos la cuarta parte de la población. Que de concretarse sería una muy buena noticia, tengamos en cuenta ni siquiera la BSG, digamos, tiene una cobertura del 100% de la población. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un virus nuevo o de una vacuna nueva, que ya de entrada tengamos una cobertura del 25%, es un dato más que prometedor. Habrá que esperar. En cuanto a anuncios, habrá que curarse en salud en este sentido. Recordemos que hace poco más de dos meses también se anunció que a fin de año iba a llegar la vacuna de AstraZeneca, luego se dio marcha atrás en ese sentido. En un principio se había hablado de un costo de 3 a 4 dólares, ahora se habla de más de 10 dólares, aunque para los sectores de riesgo sería gratis. Esos son temas que seguirán dilucidando con el tiempo, pero por el momento tenemos que decir que en medio de la incertidumbre sobre si llega o no llega la vacuna, esta noticia es, por demás, más que satisfactoria. ¿Ya descargaste la app Cuenta DNI en tu celular? Con Cuenta DNI del Banco Provincia, podés pagar en más de 20.000 comercios adheridos de forma rápida, simple y segura. Para más información ingresá en bancoprovincia.com.ar El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Auspicia este programa La Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y confianza. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia. Si querés hacer rendir tus ahorros, acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada, descubrí tu mejor inversión. Para más información, ingresá en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia, cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones. Ingresá en www.bancocolumbia.com.ar IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en Real Estate. Seguimos en precisiones cuando ya pasaron 15 minutos de las 12. Y bueno, seguramente luego hablaremos con algún entrevistado acerca de la evolución del dólar y el impacto que tuvieron las medidas económicas, la serie de medidas económicas, el anuncio formulado ayer por el Ministerio de Economía. Lo cierto que ya el dólar blue, tenemos que decir que por séptimo día consecutivo está registrando una caída. En este caso están 166 pesos, sigue estando alto, la brecha sigue siendo altísima, pero desde ya, en la medida que baje el blue y aumente levemente el dólar oficial minorista y mayorista, obviamente esto implica que la brecha se irá reduciendo. En este momento está más o menos en el orden del 100%, habría que sacar el porcentaje quizás un poco menos. Pero bueno, recordemos que el Ministro Martín Guzmán dijo que su esperanza es llegar a una brecha de cero, pero que obviamente se conformaría con un nivel de entre un 50 y un 60%. El contado con liquidación está más o menos en 148 pesos, el dólar bolsa está en 142, y bueno, el Banco Nación aumentó 25 centavos, viene haciendo ajustes de esa magnitud generalmente todos los días, y en este momento están 84 pesos el precio de venta, que con el recargo del 65% está en 138,60. Pero para hablar con más autoridad sobre este tema, lo tenemos en línea al economista y director de analítica, Ricardo Delgado. Ricardo, buenos días. Marcelo Batis, te saluda. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Ricardo. Bueno, el tema que veníamos hablando es la evolución del dólar y el impacto que tuvo toda esta serie de medidas anunciadas por el gobierno, un poco formalizadas, digamos, en realidad lo del comunicado de ayer fue una formalización de lo que ya se venía sabiendo, que se iban a dejar de financiar el déficit con adelantos del Banco Central y que se iba a recurrir a la emisión de deuda, como por ejemplo hoy tenemos una licitación y a lo largo de noviembre ya se dio a conocer un cronograma en ese sentido. ¿Lo ves sustentable este programa que está ensayando Guzmán para estos días? Bueno, me parece que hay una reacción positiva del equipo económico, una mayor centralización de decisiones, algo que no veíamos a lo largo del año y en particular a partir de septiembre cuando el Banco Central, a contramano de lo que se indicaba, tomó medidas para endurecer aún más y restringir aún más la demanda de dólares en un contexto en el que justamente se podría haber aprovechado para empezar a normalizar y a tomar todas estas medidas antes. Creo que es importante que haya una conducción unificada en cabeza del ministro Guzmán, van en la línea correcta. La pregunta es si va a ser suficiente para reducir, como se busca o como explícitamente lo planteó el ministro, llevar la brecha al orden del 50%, si estas medidas, hoy la brecha bajó por suerte del 100%, que era absolutamente insostenible, pero sigue estando en torno al 80-85% y todavía falta para que el mercado cambiario encuentre su equilibrio. Evidentemente una economía como la Argentina en estas condiciones no puede tener brechas cero, que sería lo deseable, un mercado único, un mercado unificado, pero sí se puede convivir con brechas del orden del 40-50%, no por mucho tiempo, pero sí es mucho más razonable que tener brechas superiores al 100% como tuvimos durante dos semanas. Y esa meta intermedia, podríamos llamarla de una brecha del 40%, ¿se puede alcanzar en pocos días? No, yo creo que... Pero estamos en el 90 y tanto, digamos. Sí, estamos en el 85 alrededor de eso, dependiendo con qué tipo de cambio lo miramos, pero ciertamente es difícil que si no hay, por lo menos un par de meses, en donde el mercado empiece a creerle al equipo económico y a las nuevas líneas que se están trazando en materia de, sobre todo de ajuste fiscal, ¿no? Me parece que el punto de fondo de ayer es que el gobierno mandó al mercado un mensaje de ajuste fiscal. Esto está claro. Digamos, diciendo, dejo de emitir, o voy a emitir bastante menos de lo que venía haciendo, esto implica a nuestro juicio que se va a tener que reducir el déficit primario de acá a fin de año, en dos meses, en aproximadamente un punto de producto, eso es mucho dinero, y que voy a ir al mercado a tomar deuda, deuda que es un seguro de cambio, ¿no? Porque la deuda fuertemente que se emite es deuda vinculada a la cotización del dólar oficial. Pero bueno, es el mal menor, creo yo, en este contexto, creo que la señal fiscal es muy importante, e insisto, creo que los mercados van a tomarse algunas semanas al menos para ver si son realmente creíbles estos datos o si solamente fue un anuncio y nada más. Ahora, cuando hablamos de ajuste fiscal, de reducción del déficit en un punto del PBI, estamos hablando no solo de emisión de deuda, no solo de dejar de financiarse con adelantos del Banco Central, sino supongo también de mirar un poco más al gasto. Sí, a ver, creo que hay un punto no menor y es que en octubre se tenía que tomar la decisión de si se otorgaba una nueva cuota del IFE o no, de acá a fin de año. Eso fue octubre y ya estamos en noviembre. O sea, el gobierno me parece que está tratando de empujar con la barriga y tratando de evitar dar la mala noticia de que se terminó el IFE, que sería una mala noticia para, obviamente, más de 8 millones de personas que lo reciben y que están en, obviamente, condiciones muy vulnerables, pero que desde el punto de vista fiscal le permitiría ahorrar de ese punto alrededor de la mitad. Más o menos medio punto del PBI sería este IFE, digamos, que no se viene dando y que el gobierno no ha tomado todavía una definición. Bueno, y hacia adelante, obviamente, va a haber que seguir trabajando en todo lo que es el gasto provocado, generado por la pandemia, ¿no? Y por las medidas entre el IFE, por supuesto, es central, pero también los ATP y otros programas de asistencia social muy necesarios en la etapa de la pandemia, pero que, evidentemente, han recargado y sobrecargado de pesos a una cantidad enorme de argentinos que no quieren tener tantos pesos. Y ese es el problema de fondo por el cual la brecha y el dólar, obviamente, los dólares financieros y el LUC se han escapado en los últimos dos o tres meses. Ahora, más allá de que desde el plano fiscal sería un auspicioso reducir el IFE, el ATP, ahora, para un empresario que está pagando los sueldos con el ATP o para un indigente que vive del IFE o al menos parte de sus gastos lo cubre con el IFE, es una pésima noticia. Bueno, claro, claro. A ver, las decisiones que vienen hacia adelante en la economía argentina son todas muy difíciles de tomar y exigen alta política y alta gestión pública para poder llevarlas a cabo. Por eso yo creo que lo que viene hacia adelante en la Argentina es la necesidad de algún acuerdo básico de cómo financiar el año 2021 en todos sus aspectos, fundamentalmente en el aspecto fiscal, pero también cómo hacer para que las empresas, todas estas que tienen dificultades para pagar sueldos, no es menor, puedan seguir sobreviviendo y sobre todo también para que, obviamente, los sectores más vulnerables no vean todavía más vulnerada su situación muy precaria. Entonces yo creo que hacia adelante lo que hay que pensar es que el peor de los caminos, que era una devaluación forzada por los mercados, una devaluación desordenada, era ese el peor de los caminos. Hoy estamos un par de pasos atrás de ese abismo, un par de pasos atrás, con las medidas que se vienen tomando ya desde la semana pasada y con más fuerza ayer con esta señal de mayor consolidación fiscal por parte del gobierno, creo que van en la línea correcta. Pero, por supuesto, todas estas medidas tienen un impacto que es recesivo, sin duda, claramente. Entonces, el mal menor es tener un poco más de recesión. La pregunta es si tenemos hoy la política, y no solamente me refiero al gobierno, sino la política en su conjunto, en condiciones de poder administrar una situación recesiva más profunda de la que ya tenemos. En todo eso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del acuerdo, hubo algunas señales, bueno, por empezar la carta de la vicepresidenta, la reunión de Guzmán con Maea, con otros empresarios más. ¿Pensás que con eso se va por el buen camino? Se va por el buen camino, creo que son buenas señales. Ahora, eso hay que bajarlo a tierra, no hay que hacer grandes declamaciones en este momento, más allá de que con las cuales todos estamos de acuerdo, sino hay que encontrar las líneas y los instrumentos, insisto, para poder financiar el año próximo. Creo que el punto de fondo es qué hacemos con tantos pesos que están, digamos, dando vuelta en el mercado y que los argentinos no quieren, y esto evidentemente, insisto, explica por qué la brecha subió por encima del 100% en las últimas semanas, y qué hacemos básicamente con, cómo hacemos para financiar el déficit fiscal del año próximo. Ese es el punto de fondo. Y en esa lógica, todos los sectores, no solo la política, la política es la que lo tiene que llevar a cabo, pero son los sectores productivos, los sectores del trabajo, los movimientos sociales, bueno, todos van a tener que hacer un aporte, van a tener que tener reglas de juego claras, por lo menos para pasar el año próximo. Yo creo que la Argentina ya ha hecho una cantidad enorme de ajustes, y la pandemia, por desgracia, ha hecho una cantidad enorme de ajustes. Después de la pandemia, si podemos saltar esta etapa, el Estado va a tener, digamos, gastos más comprimidos. Hay una cosa que se ha hecho por la fuerza, pero que evidentemente dejan, si la economía, o si aparece una nueva normalidad en algún momento del año que viene, dejan condiciones un poco más favorables. El mundo tiene tasas muy bajas, y eso hace que el dólar se haya debilitado, y eso favorece los precios de las exportaciones argentinas, digo, en particular la soja está subiendo muy fuertemente. Todo esto no lo podemos de alguna manera ver en este momento, justamente porque estamos hablando del dólar. Y si hablamos del dólar, la economía argentina está en problemas, y eso es lo que hay que evitar. Bueno, vos recién hablabas de la necesidad de qué hacemos con todos esos pesos demás que están circulando. Bueno, por un lado tenemos la noticia de que el Banco Central no va a dar más adelantos del Tesoro, no dijeron nada de las utilidades, pero al menos adelantos no va a haber, transitorios. ¿Ahora con eso alcanza? ¿O hacen falta algunas medidas más por el lado de la tasa de interés? Yo creo que lo que se está haciendo ahora es política monetaria contractiva. Están yendo técnicamente a absorber los pesos vía control de lo que se llaman los agregados monetarios. La base monetaria, del M2, de toda la liquidez que tiene el sector privado, y eso obviamente va a tardar algo, pero la tasa de interés, cuando haya menos pesos, va a empezar a subir, naturalmente. Si controlás las cantidades, el precio, o sea, la tasa de interés, tiene que subir. Entonces, eso es parte de la política que ha elegido el Banco Central, que no ha transmitido, pero que se empieza a ver claramente en el mercado, y me parece que es una política que va en la línea correcta, porque finalmente los pesos que estaban, digamos, que no eran queridos, que no son queridos, por empresas, por familias y demás, terminan presionando al activo fetiche de los argentinos, que es el dólar, y sabemos cuando el dólar se escapa lo que sucede en la economía argentina. Vos hablaste de una conducción centralizada y, bueno, en la persona de Martín Guzmán, respecto de situaciones que hubo meses pasados, semanas pasadas con el Banco Central, pero ayer surgió un dato que, a los que seguimos el tema de la recaudación, generalmente nos sorprendió, que fue que hoy estaba previsto justamente que la AFIP diera a conocer los datos de la recaudación, como hace todos los días, cada segundo día hábil de cada mes, y sin embargo el Ministerio de Economía, que nunca lo hace, un poco se puede decir que lo primerió a la AFIP y la dio a conocer la recaudación un día antes. Nadie dio una explicación, el cronograma no se anunció que haya sido modificado, y los que acostumbran a ver debajo del agua dicen que hay una cierta disputa de poder entre Guzmán y Marcó del Ponto. ¿Es así? La verdad que no lo sé, me parece que fue parte de esta necesidad de dar una señal fuerte el primer día hábil de mercado para contener las presiones del dólar después de una semana en donde hubo cierto alivio y la brecha empezó a bajar. Creo que tiene que ver más con eso, la verdad que desconozco las internas del equipo económico, pero más allá de eso, creo que es importante también ver que en la recaudación, que fue un buen número en el agregado, hay un número que no es muy bueno, que es la evolución del IVA de GDI, que muestra básicamente lo que pasa con el consumo, es un impulso de consumo que viene creciendo bastante por debajo de la inflación, creció alrededor de algo más de 20 puntos, y esto indica que el consumo sigue muy frío en la Argentina y ese es un gran problema para la recuperación, porque vos sabés, Marcelo, que de la demanda total, el consumo representa el 75%, o sea que si no recupera el consumo, su dinamismo va a ser muy difícil que la actividad económica en su conjunto, más allá de nichos puntuales, se pueda recuperar. Bueno, Ricardo, te agradezco tu participación en Precisiones. Te mando un gran abrazo. Un abrazo para vos, buenos días. Ha sido Ricardo Delgado, economista, director de la consultora analítica, refiriéndose a las últimas medidas económicas y su impacto, al menos en las primeras semanas de la cotización del dólar. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera es de primera en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venimos a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Continuamos con Precisiones Precisiones Condúce Marcelo Vález con la participación de Fernando Alonso Ya pasaron 29, faltan, perdón, 29 minutos para las 13, pasaron 31 minutos y tenemos que actualizar los datos del tiempo estamos con una temperatura que arrancamos con el programa con 26 estamos en 21 grados 8 décimas viene subiendo tal como estaba previsto más o menos para esta hora recordemos espero una máxima de 24 grados para mañana también una mínima de 15 y una máxima de 23 con el día parcialmente nublado pero sin probabilidades de lluvia al menos eso es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional el jueves también una máxima ya de 25 y en el resto de los días subsiguientes viernes, sábado, domingo y lunes más o menos también con máximas en ese orden alrededor de los 25 grados en unos días maravillosos para aprovechar aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo el sol en la ciudad de Buenos Aires y no hará tanto calor en Estados Unidos pero el calor electoral se nota en las elecciones que tienen lugar ya en este momento en el país del norte y para hablar de este tema estamos en comunicación con Fernando Alonso Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Marcelo? como siempre un gusto participar con ustedes un gusto para nosotros también en un día bueno hay que revelar la razón por la cual hubo tanto voto anticipado ¿no? hoy juega Banfield los tipos no se querían perder el partido obviamente pero bueno como pasa siempre por supuesto ahora hablando en serio estamos con alguien que sabe hablando en serio Marcelo es récord de votantes de voto anticipado del voto que se puede emitir antes de el día de las elecciones este primer martes de noviembre como es tradición en Estados Unidos 100 millones de votos se estima que se emitieron antes de hoy entre los que se enviaron por correo y los que se fueron a hacer votos presenciales porque había algunos estados donde se permite hacer voto presencial algunas jornadas antes de de este día de elección hay que tener presente que parte de este récord tiene que ver con el miedo al COVID-19 a contagiarse en alguno de los centros de votación del virus y si alguien votó anticipadamente por miedo al COVID es muy probable que lo haya hecho por Joe Biden quien es el candidato que por lo menos concientizó más de los riesgos de la pandemia quien vota por Trump difícilmente le tenga miedo al COVID y difícilmente haya ido a emitir su voto en forma anticipada por eso en estas últimas jornadas Trump estaba advirtiendo de que había mucha gente que quería cambiar su voto y que estaba averiguando cómo cambiar su voto en un intento de decir que estaba revirtiendo esa tendencia pero muy pocos lo ven probable que la gente que los ciudadanos cambien el voto y lo hagan en favor de esta de esta persona de Donald Trump alguna vez comentamos lo que son las probabilidades de triunfo en las elecciones de Estados Unidos esto es no quienes en la encuesta dicen que son los que va adelante no los porcentajes de votos digamos claro no los porcentajes de votos sino las probabilidades de ganar y Joe Biden llega con el máximo de probabilidades para ganar de todo el proceso electoral en algún momento estaban 60-40 después parecía estabilizarse en un 80-20 hoy hay un 89% de probabilidades que gane Joe Biden y solo un 10% de que gane Donald Trump su reelección esto que todavía haya un 10% de probabilidades que Donald Trump sea reelecto indica que la elección pese a que en el voto popular está claro el triunfo de Biden en el voto del colegio electoral todavía hay algunas algunos votos que pueden cambiarse algunos escenarios que pueden darse para beneficiar a Trump en este colegio electoral especialmente con lo que pasa en estados de la costa este hacia arriba lo que es Maine Vermont New Hampshire arriba de Nueva York Nueva York claramente vota por Biden Michigan también es uno de los estados que puede alterar el voto en todo caso cualquier escenario implica que Trump gane en Florida un estado donde también había cierta paridad en la intención de voto que beneficiaba a Biden esa paridad pero donde Donald Trump suele hacerse o donde el partido republicano suele ser mucho más fuerte lo que está claro es que los mercados no le tienen miedo a ninguno de los dos hoy están volando los mercados vuelan las acciones arrastra a todos los mercados emergentes un día muy positivo en los mercados y esto tiene que ver con que si gana Joe Biden hay una tranquilidad en el mundo de que se va a volver a una globalización dominada por las grandes corporaciones como fue todo el proceso de globalización que se dio en los 80 y los 90 y que si gana Trump las empresas de Estados Unidos van a ver mejorado sus balances y entonces tampoco le tienen miedo así que lo que es los mercados financieros no hay temor ni a la reelección de Trump que yo sospecho que ven todavía más positiva que a una llegada de Joe Biden al poder dos candidatos Marcelo que son octogenarios que no dan lugar a la ropa por lo menos 78 creo que tiene Biden y 76 Trump o algo así exacto no hay una renovación política en Estados Unidos la renovación política está probablemente acompañando a Joe Biden con esta novedad de su candidata a vicepresidenta que se me tapó el nombre ahora pero bueno una militante de los derechos humanos con mucha presencia en todo la comunidad negra y latina así que por ahí puede ser toda una revelación si llega a ser electa su gestión veremos qué le toca o qué margen de acción tiene pero bueno gran duda en cómo va a ser el resultado y cómo va a aceptarse el resultado de las urnas porque a lo largo de estas últimas jornadas también crecieron todas las especulaciones si Donald Trump acepta una derrota si la va a judicializar para intentar ganar en los tribunales se menciona su mayoría en la Corte Suprema se menciona algo que seguramente viste las imágenes de milicias armadas respaldando a Trump caminando por las calles de ciudades intentando intimidar te imaginas lo que hubiese sido una imagen de esas milicias en Argentina en Bolivia o en Venezuela sería un escándalo y la OEA pidiendo golpes de Estado bueno en Estados Unidos todo esto es válido por eso se popularizó tanto el chiste de que Estados Unidos hubiese invadido a Estados Unidos solo por lo caótico que son estas elecciones y este proceso eleccionario un viejo chiste hace muchos años decían que en Estados Unidos no hay golpes porque no tienen embajada de Estados Unidos así es uno cree que dada la relación y la correlación de fuerza no va a haber dificultad en que se acepte el resultado electoral lo que si es probable que no esté hoy mismo que haya que esperar dos o tres días esto no es novedad hubo elecciones que se tardaron semanas en definir en Estados Unidos la que por ejemplo ganó Joe Groot con fraude Al Gore tardó varias semanas en definirse hasta que la Corte Suprema validó el resultado de Florida validó el fraude en Florida y Al Gore aceptó ese fraude en nombre de la estabilidad democrática que gran contradicción que que fue eso pero siempre se asimiló se asumió que hubo fraude en Florida y que ese fraude le dio la elección a George Bush así que no cree que ni siquiera en ese escenario estamos hoy que va a ser un poco más contundente el triunfo de Biden y que eso va a facilitar o va a obligar a Donald Trump a aceptar la derrota veremos como termina resolviéndose eso pero todo indica como decíamos que Joe Biden va a ser el próximo presidente y que Donald Trump va a terminar aceptando esa derrota bueno lo analizaremos seguramente dentro de 7 días si tenemos el resultado si tenemos el resultado esperemos que para el próximo martes tengamos presidente electo esperemos que no sé algunos decían que quizás el viernes se terminen de contar los votos del correo pero bueno si se demora más de una semana bueno a lo mejor tenemos que esperar otro programa más pero bueno en algún momento en algún momento la realidad nos permitirá hacer el análisis correspondiente nos veremos entonces nos escucharemos Fernando un abrazo un abrazo ha sido Fernando Alonso referiéndose al tema del día al tema internacional del día justamente las elecciones en los Estados Unidos entre Donald Trump el presidente que aspira a su reelección por el partido republicano y Joe Biden por el partido demócrata recordemos Biden fue vicepresidente de Barack Obama y bueno justamente Fernando se refería a este tema la cantidad de votos anticipados por correo y las dificultades que hay para su conteo seguramente determinarán que hoy no se sepa quién es el ganador de la elección y haya que esperar por lo menos un día o quizás más cuenta DNI ya tiene 12 billones de usuarios y para festejarlo el Banco Provincia sumó más funciones a su billetera digital envía dinero compra en comercios recarga el celu y paga tus servicios desde donde estés es gratis bajate cuenta DNI en sólo tres simples pasos y se parte de esta gran comunidad Banco Provincia el Banco de las y los bonaerenses auspicia este programa la Bolsa de Cereales primera entidad agroindustrial de la Argentina si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147 cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad cada vez que me preguntan en qué invertir lo primero que pienso es tranquilidad y confianza por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo Colombia si querés hacer rendir tus ahorros acércate a una de nuestras sucursales y recibí atención personalizada descubrí tu mejor inversión para más información ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Banco Colombia cartera de consumo para más información sobre las tasas vigentes modalidades y condiciones ingresa en www.bancocolumbia.com.ar IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en Real Estate seguimos así se dice en precisiones cuando faltan 16 minutos para las 13 y vamos a dar paso a la información empresaria del día digamos al respecto que Cresud la principal empresa agropecuaria del país y su controlada IRSA anunciaron el comienzo del proceso de canje de sus obligaciones negociables las compañías presentaron sus propuestas en el marco de la comunicación A7106 del Banco Central que restringe el acceso al mercado de cambios para la compra de dólares destinados al pago de títulos de deuda en moneda extranjera con el vencimiento entre el 15 de octubre del 2020 y el 31 de marzo del 2021 el viernes último ambas empresas lanzaron su propuesta a los tenedores de las obligaciones negociables cuyos vencimientos operan el próximo 16 de noviembre en ambos casos la fecha límite para adherirse al canje es del 5 de noviembre y la liquidación se realizará el 11 de ese mes por otro lado Onda nos informa que desde sus inicios Onda Motor de Argentina promueve el equilibrio entre la empresa la comunidad y el medio ambiente con el fin de alcanzar un entorno saludable para las generaciones actuales y futuras en este marco pone en marcha la sexta edición del pacto vial iniciativa que promueve actitudes y conductas responsables en lo que respecta a la circulación vial se trata de una edición especial 100% digital y adaptada al contexto actual que aborda el aprendizaje de los cuatro pilares fundamentales que guían todas las acciones de la empresa esto es seguridad en tránsito medio ambiente educación y comunidad apuntado a escuelas primarias y secundarias públicas y privadas de Campana y se dirige también a toda la comunidad de Onda en Argentina a sus asociados y a sus familias y vamos a dar fin a la información empresaria del día de hoy indicando que en el sexto mes en un escenario condicionado por la irrupción de la pandemia de COVID-19 y las consecuentes medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio llevaron a la población un uso más intensivo de los medios electrónicos para las transacciones cotidianas informa justamente la red link que se alcanzó un récord de 37.700.000 usuarios en la de dinero electrónico y de 532 millones de transacciones en el mes con un ritmo de aumento real del 27% respecto de un año antes y de casi 51% en comparación con el promedio de 40 meses hasta marzo del 2020 mientras el monto total de las operaciones alcanzó un nuevo pico de 625.015 millones y un aumento del 54,8% nominal y de casi 20 puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación Ya que veníamos hablando de las elecciones en los Estados Unidos hay un dato que se podría decir que es no tan tan de color es un tema que si realmente lo analizamos a la luz de la experiencia argentina es para tener en cuenta y bastante seriamente estamos acostumbrados a hablar de la política norteamericana la política de los Estados Unidos desde el punto de vista electoral como un sistema bipartidario bipartidista donde solo existen los demócratas y los republicanos y no hay ninguno más muy de vez en cuando aparece un tercero en discordia como pudo haber sido en su momento Ross Perot recordarán John Lee Anderson pero en realidad ¿saben cuántos candidatos se van a presentar hoy? ¿se están presentando hoy? ¿candidatos a presidente? uno dice bueno dos alguno más quizás no 19 candidatos 19 candidatos de los partidos que uno se puede imaginar de izquierda de derecha de centro libertarios trotskistas de todo hay obviamente no tienen el peso electoral que tienen que tienen los demócratas y republicanos que prácticamente bueno tienen todos los electores desde ya pero porque estábamos hablando justamente que hay no hay repartición proporcional en los electores pero por ejemplo en la última elección el que salió tercero fue el candidato del partido libertario o sea una onda lo que podríamos decir algo así como un Javier Milley en la Argentina bueno sacó el 3,5% de los votos uno dice bueno 3,5% de los votos no alcanza ya sé no alcanza pero ¿cuántos en la Argentina darían por tener el 3,5% de los votos? recuerden las últimas elecciones puedo dar nombres de políticos que sacaron menos porcentaje que ese 3,5% del Caño Expert Gómez Centurión en la elección anterior Rodríguez A Stolbizer muchos políticos respetables en la Argentina no llegan a ese porcentaje de votos bueno en los Estados Unidos fuera de los demócratas y los republicanos hay partidos que llegan a ese porcentaje es para tenerlo en cuenta al menos desde ya no va a cambiar la regla general de la política de los Estados Unidos pero es para tener en cuenta que aparte de los republicanos y demócratas se presentan 17 candidatos más a presidente en la elección de hoy y en un día dominado por justamente en unos días dominados por que la preocupación por qué va a pasar con el dólar qué va a pasar con los mercados luego de las medidas tomadas por el gobierno nacional y por el ministerio de economía en particular estamos en comunicación con Leandro Sicarelli jefe de research del instituto de capacitación bursátil Leandro buenos días Marcelo Batis te saluda buenos días Marcelo cómo estás qué tal muy bien bueno Leandro queríamos saber tu opinión acerca de las medidas anunciadas por el gobierno nacional básicamente por el ministro de economía en el día de ayer el ministerio de economía y su impacto acerca en la cotización del dólar en particular y en los mercados financieros y bursátil en general bueno a ver los anuncios de ayer van un poco en línea con la última temática de anuncios del gobierno principalmente el anuncio de no financiarse más vía adelanto con el Banco Central que en algún punto tiene una especie de trampa ese anuncio porque la carta orgánica en el artículo 20 del Banco Central le pone un límite a ese financiamiento y la realidad es que ya estábamos muy cerca de ese límite con lo cual esa herramienta tampoco tenía mucha más nafta por lo menos en el corto plazo para ser utilizada pero bueno es una buena señal igual y va en línea con lo que viene haciendo el ministerio de economía ya desde hace un poco más de una semana y creo que la reacción del mercado es positiva porque acompaña en parte esos movimientos y principalmente porque más allá de que las medidas gusten o no me da la sensación de que el gobierno en última instancia terminó encontrando alguna especie de rumbo y está siendo un poco más consistente con las medidas entonces yo creo que el mercado celebra eso y gran parte de lo que sucedió estos días es que lo que bajó fue ese ruido que había en las cotizaciones de los activos en el dólar de los dólares paralelos lo cual no quita que por ahí la tendencia siga siendo para arriba en los dólares pero efectivamente estaban sobrepreciados digamos porque estaban prediciando mucha incertidumbre muchas cías y vueltas producto de lo que iba haciendo el gobierno que hacía y se desdecía que iba para un lado después para el otro bueno ahora parece que tiene un rumbo bastante más claro y guste o no eso ayuda al mercado también a formar expectativas a ver qué puede esperar y qué no por eso las reacciones de estos días bueno al respecto tenemos que el dólar blue hoy si no me fallo la cuenta creo que es el séptimo día consecutivo de caída sí sí pensá que hasta hace una semana lo llevamos a ver en 195 pesos lo cual es un retroceso de más de 30 pesos desde los máximos lo cual te muestra también de que en esos niveles el mercado te estaba queriendo mostrar algo más digamos y es esto es esa inconsistencia que se veía en las políticas del gobierno en lo discursivo en lo comunicacional creo que gran parte de eso se mejoró mucho estos días y los mercados la realidad es que no militan si el gobierno más o menos hace las cosas bien el mercado va a reaccionar de manera positiva digamos acá no es que el mercado está en contra del gobierno ni nada por el estilo digamos ahora más allá del dólar vos hablás en representación de un instituto que se llama de capitalización bursátil con lo cual estamos hablando de básicamente de la bolsa y de de títulos fuera de lo que bueno fuera no pero en relación a la cotización del blue del contado con liquidación de todas las variables del dólar que conocemos en cuanto a la actividad bursátil en la argentina el merval los adhers en eeuu acompañará esta buena senda que parece que se empezó a transitar y bueno es una buena pregunta yo no la verdad que no me adelantaría decir ya que sí porque la verdad es que cuando uno mira los mercados internacionales que es donde se forma el volumen no hay mucho apetito por activos emergentes en general y bastante menos en argentina vos pensás que argentina viene de un derrape en lo que es renta variable la edad de resacciones y demás desde 2018 en realidad desde fines de 2017 te diría hasta acá que ha sido salvo el rally alcista hasta el cierre del canje la verdad ha sido siempre para abajo el mercado muestra que en un contexto como el actual en donde los propios índices americanos tienen problemas para ir para adelante lo último que quieren los mercados internacionales es tener un activo argentino entonces con los bonos pasa algo muy parecido los bonos argentinos aparte tienen un defecto muy grande que es que no realizan pagos significativos hasta el 2025 con lo cual una persona cuando compra un bono lo que quiere es que ese bono le vaya dando un flujo de fondos le vaya dando pagos de vez en cuando cada tres meses cada seis bueno los bonos argentinos hasta 2025 no pagan nada importante entonces también pierde atractivo por ahí con lo cual yo creo que si Argentina logra enderezar la macro de alguna manera y empieza a ser un poco más consistente y vamos un modelo que nos deja un poco más tranquilos a todos algo de demanda puede aparecer pero yo creo que de fondo hay un problema bastante más grande que es que el mercado mundial está en una situación bastante compleja y uno mira los índices europeos mira los índices americanos hoy bueno hoy ayer la verdad que están andando muy bien pero digo vienen de semanas muy duras entonces también hay que poner en contexto digo no porque la demanda de activos argentinos es siempre una demanda residual en el mercado global primero se arranca por las plazas internacionales y si hay ganas de comprar algo más y de tomar algo de riesgo recién ahí se mira emergentes y dentro de emergentes tenés un montón de países en donde Argentina ocupa un lugar secundario entonces yo lo veo difícil todavía pero bueno no cabe duda de que hay que recorrer un camino y que en algún punto parece que nos vamos a ir por ese camino que es positivo todavía lo de la demanda de activos argentinos yo esperaría no me aventuraría no me aventuraría ¿hola? ¿hola? ¿sí? ¿me escuchás? sí ahora sí ¿leandro? no sé si ¿qué parte escuchaste? si se escuchó algo si no venía hablando justamente de los activos argentinos que son secundarios dentro de los emergentes así que habría que esperar bastante para para llamar la atención a los grandes inversores se podría decir sí y hay un poco también que mostrar que si efectivamente vamos a ir por el rumbo correcto del orden macroeconómico y demás que eso también va a perdurar en el tiempo que no es algo que que aparece hoy en 15 días se desarma y bueno si hacemos las cosas bien tal vez suceda pero no es condición suficiente también hay que ver la dinámica del mercado global ahora bien la baja del dólar en los últimos días al menos por lo que llego a ver no fue acompañada por una baja de riesgo país que se mantiene en niveles altos teniendo en cuenta que Argentina renegoció su deuda hace cosa de dos meses sí el riesgo a ver en las últimas dos ruedas desde el máximo de 1500 bajó un poquito pero efectivamente no está bajando al ritmo que vienen bajando los dólares paralelos tampoco había hecho un tampoco había saltado tanto el riesgo país en relación a lo que saltaron los dólares paralelos entonces tampoco tenía mucho para corregir pero el riesgo país obviamente va a depender siempre del precio de los bonos y como te decía la verdad que Argentina puede estar mejor que hace 15 días pero todavía no hay mucho incentivo en las plazas globales para demandar activos argentinos con lo cual el riesgo país en principio va a seguir en esos niveles por ahí retrocede un poquito hasta la zona de 1300 puntos pero no mucho más en el corto plazo vos recién decías que hasta el 2025 no hay vencimientos significativos o sea que podemos decir que Argentina tiene un no sé si un veranito pero una situación bastante desahogada por los próximos tres años y sin embargo el riesgo país está altísimo teniendo en cuenta esa situación no es que ahí se conjugan dos problemas primero lo que es bueno para nosotros como país digamos que no tenemos que pagar mucho es malo para el inversor del otro lado porque si nosotros no tenemos que pagar mucho el inversor cuando compra el bono va a cobrar poco entonces el inversor mira eso entonces eso es bueno para la solvencia del país y es medio desalentador para el inversor pero aparte de eso y está bueno lo que voy a decir porque uno lo que esperaba es que Argentina tenga un veranito hasta 2025 donde empiezan a caer los pagos importantes de deuda y sin embargo la situación es totalmente contraria Argentina está en una crisis cambiaria fenomenal y sigue teniendo muchos problemas cambiarios en el mercado oficial recién el día de ayer el banco central pudo ser comprador de divisas pero viene hace meses siendo vendedor neto o sea que los problemas con los dólares los tenés igual por más que no sean por la deuda son por otras razones pero los tenés igual entonces el mercado también te mira eso porque el mercado dice no tenés que pagar hasta 2025 pero igual te estás fumando todos los dólares ahora así que no sé cómo llegas al 2025 ahora justamente sí 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 completado ¿hola? no no si si eres no justamente estábamos hablando de hablando de la necesidad del banco central de salida a vender porque los liquidadores no liquidaban valga la redundancia bueno ya cambiamos de mes o sea ya la baja de 3 puntos en la en las retenciones a la soja se redujo y ahora es de un punto y medio habrá habrá que esperar un menor flujo de liquidaciones este mes no no creo que tenga que ver con eso porque la verdad como la medida fue ya de por sí muy chica la realidad es que 3 puntos 1 punto es lo mismo eso es lo que se mueve la soja en Chicago un día así que para mí la medida fue totalmente irrelevante el sector necesitaba muchísimo más incentivo y ahora en realidad es una pulseada entre el gobierno y las cerealeras a ver quién aguanta más tengo entendido que ayer la verdad liquidaron bastante más de lo habitual y eso ayudó que el banco central pueda comprar divisas pero la verdad que los incentivos para los liquidadores son muy malos y es natural que traten de estirarlo hasta el último momento porque también la soja en Chicago está subiendo de precio y ellos también especulan con eso lo cual es lógico pero está claro que acá lo que hace falta es un poco de esfuerzo fiscal importante del gobierno en reducir las retenciones vos pensás que los tipos cobran un dólar oficial menos la retención del 30 y pico por ciento les queda un dólar de cuánto 55 pesos claramente es un delirio pero bueno son las condiciones bueno Leandro te agradezco tu participación en Precisiones nos quedamos sin tiempo así que seguramente hablaremos en otra oportunidad bueno dale Marceo te mando un abrazo grande un abrazo ha sido Leandro Cicarelli jefe de Research del Instituto de Capacitación Bursátil y con esto ya nosotros nos despedimos nos quedan segundos para terminar el programa nos reencontramos el próximo martes con Pilar Wolfes en la producción periodística Javier Martínez en la operación técnica Fernando Alonso en la columna de política internacional mi nombre es Marcelo Batty soy el conductor de este programa que se llama Precisiones y que se reencontrará con ustedes dentro de 7 días chau Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios a la vez y que se reencontrará en los próximos martes